Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es el primer vlog del Junio Orgulloso. Bueno, pues David de la Biblioteca de Le Petit David y Poulain ha organizado un bingo para este junio, para celebrar el mes del orgullo. Os voy a dejar aquí abajo su vídeo y sabéis que a mí un bingo me encanta, ¿no? Así que aquí estoy dispuesta a participar. Voy un poco tarde ya, Lilu se está intentando comer el micro. Lilu, no te comas el micro, hazme el favor. Voy un poco tarde, ¿por qué? Pues porque hoy es 5 de junio, ya es domingo y he dejado pasar 5 días de junio sin empezar el reto. ¡Lilu! Pero bueno, eso, voy a empezar. Os voy a decir, el bingo tiene 9 premisas. Entonces, yo he dicho, vale, pues voy a juntar las premisas en parejas y voy a dividir este vídeo en dos vlogs, ¿vale? Y así me organizo un poco. Así que voy a hacer un vlog de 4 libros y un vlog de 4 libros. Y en el medio voy a ir leyendo el noveno, que es el que se queda suelto. Y me queda súper bien porque al final he conseguido emparejar las cosas por categorías. Ahora os voy a decir, a ver, la que me ha quedado suelta es la de leer un libro que tenga la bandera queer en la portada. Entonces voy a leer Queer Heroes de Arabelle Sicardi, que es una biografía de, creo que son 52 personajes dentro del colectivo que hicieron algún hecho histórico, ¿no? O un hecho importante para el colectivo. Entonces eso es algo que va a ser largo de leer y como es una ficción y eso, en 52 personas distintas y tal, creo que me va a llevar su tiempo leerlo porque no es esto que te pongas a sentar, te sientes a leerlo y tires para adelante, sino que, bueno, lo voy a ir leyendo a poquitos, ¿no? Así que eso es lo que pretendo leer a lo largo de todo el mes y lo acabaré cuando lo acabe, sin importarme lo de los dos vlogs separados que voy a hacer. Y luego sí que me he podido organizar las cosas como en categorías gemelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un manga y un cómic, así que esas dos cosas van juntas y van a ir cada una en un vlog, ¿vale? Digo una semana y no van a ser una semana cada uno, sino dos semanas solo que me lleve. Entonces, eso, por un lado tenemos un manga que voy a leer, Supernatural de Hatoko Nanayama, que es el primero de siete volúmenes. He cogido el primero así en el Kindle suelto porque valía un euro y pico, pero estoy viendo que hay algunas cosillas que me quiero leer que están en el Kindle Unlimited, así que si este me gusta, en otro momento me cogeré el Kindle Unlimited y aprovecharé para leerme toda la serie. Después, en cómic, bueno, por supuesto es un manga y un cómic que tengan representación, ¿no? Con personajes principales que sean LGBTQI+, y Q+, o el orden que sea. Entonces, para cómic voy a estar leyendo Leñadoras fuera bromas de Noelle Stevenson, que es el quinto cómic dentro de Leñadoras. Sabéis que en Leñadoras, en estos cómics hay muchísima representación muy diversa. Después tenemos la categoría que yo le he llamado No ficción, y ahí tenemos leer un ensayo sobre identidades o temas LGBTQI+, y para eso voy a estar leyendo un audiolibro Sin Barreras, Sin Armarios, de Jesús G. Amago. Y el otro libro de No ficción sería leer un libro sobre la memoria histórica del colectivo. Y ahí voy a leer también un audiolibro, en Storytel están las dos cosas, The Gay Agenda, de Ashley Moleso y Chessie Nidham. Luego ya, pasando a categoría fantasía y ciencia ficción, tenemos por un lado leer un libro de fantasía en el que haya personajes del colectivo, y aquí me voy a leer, por fin, este mes sí que sí, que sí, que sí, me voy a leer El ascenso a lo divino de Neon Yang, que es el cuarto y último libro dentro de la saga del tensorado, y de ciencia ficción me voy a leer Somos las hormigas de Sean David Hutchinson, que es un libro que siempre he visto pulgar por ahí, tanto en el booktube de habla inglesa como en el booktube de habla hispana, y siempre me ha llamado mucho la atención y nunca le he hecho un hueco, así que este será el momento. Y luego me he añadido la categoría ebook, porque son libros que tengo en el Kindle, o sea, aquí yo muy... Y entonces es un libro que trate sobre el bullying por ser miembro del colectivo, y ahí me voy a leer Alguien está mintiendo, de Karen McManamus, que es un libro de... es un thriller juvenil, que tiene muy buena pinta, Kurenai lo ha recomendado, y he visto que hay una serie en Netflix también, así que lo que pretendo hacer es leer el libro y luego verme la serie. Y luego tenemos un libro de literatura juvenil LGBT, y para eso me voy a leer Cenicienta ha muerto, de Calim Byron, que es un libro que tengo también desde hace ya un tiempo en el Kindle, que me apetece mucho, según yo veo esa portada, me llama muchísimo, y nunca me he puesto con él. Así que esto es todo lo que yo tengo para leer. De momento no he empezado ninguno de esos libros, pero eso quiero que cambie hoy. Bueno, pues hoy es martes, y ya he avanzado bastante con el reto. En primer lugar me he leído el manga, es un manga muy cortito, así que es el primer tomo de siete. De momento es como muy introductorio, es muy cortito, nos muestra a los personajes principales. Son dos chicos que estudian cosmetología, y se ve que uno está interesado en el otro, de manera más que de amigos, pero que no debe llevar muy bien esa situación, y entonces se pone como muy nervioso cuando está alrededor de él, y lo que hace es ponerse agresivo con él. A ver, no es que le pegue ni nada, sino que se pone como miera defensiva. Esto me parece un poco problemático, lo de lo trato mal porque me gusta, me parece un poco problemático, pero es verdad que te muestran esas inseguridades que él tiene, y cuando a lo mejor se le escapa así un... tratarlo de manera muy cortante, pues él mismo se da cuenta y dice, ay Dios, ¿por qué estoy haciendo esto y no sé qué? y le pide perdón y no sé qué. Entonces, bueno, a ver, de momento lo voy a dejar pasar, voy a ver cómo evoluciona, y si tengo ganas de leerme el resto, entonces lo que haré es eso, cuando tenga vacaciones me cogeré el Kindle Unlimited por un mes o dos, y entonces me lo leeré todo de ahí, porque no voy a seguir comprando los tomos independientes. Luego me he empezado Queer Heroes, al final son 53 biografías, no 52. Llevo 27 páginas de 220, o sea, estoy muy al inicio, ¿vale? Me he leído como cuatro biografías, son unas biografías muy cortitas, nada, solamente, prácticamente lo que dicen es quién es la persona y un poquito de su vida, y por qué ha sido importante dentro de la lucha del colectivo LGBTI. Lo que tiene son unas ilustraciones muy chulas, que yo no sabía qué tenía, os voy a dejar alguna por aquí, porque aquí lo vais a ver muy cortito. Entonces, nada, de momento, bien, de momento me he leído eso, cuatro biografías, dos de personas que conocía, y dos de personas que no, así que de momento, bien, porque eso, ir conociendo a gente, es lo que yo venía buscando, no leerla, por ejemplo, aquí me he quedado antes de Fría Calo, entonces, bueno, Fría Calo es muy conocida, así que me gustaría ir leyendo más cosillas. Y después, también me he empezado el audiolibro de Sin Barreras, Sin Armarios, Diversidades Sexuales, Diversidades Humanas, ese es el título completo, y aquí veamos lo que llevo. Estoy en el capítulo 6, llevo escuchadas una hora y media, y me queda otra hora y media por escuchar. Es un libro interesante de ensayos, eso sobre, no solo ensayos, sobre la lucha que supone para la gente con discapacidad, que además pertenece al colectivo LGBTIQ+, sino que además cuenta con algunos testimonios personales, que es lo que le da el toque más emotivo. Al principio se me hizo un poco lioso, porque empieza con un montón de legislación en materia de igualdad, de defensa de los miembros del colectivo, y en defensa no, ay Dios, me estoy liando, y sobre las discapacidades, entonces bueno, al principio se hizo un poco lioso, pero luego eso empieza con vivencias personales, y eso como que me gustó más. Bueno, pues ya es sábado, y os voy a decir que me he terminado el audiolibro de Sin Barreras, Sin Armarios, la verdad que es un libro que me ha gustado mucho, las últimas páginas se vuelven así un poquito más oscuras, porque hablan de la educación sexual para las personas con discapacidades y los abusos que pueden sentir, o sea, sufrir, perdón, las personas con discapacidades, que son los que podemos sufrir todos, obviamente, pero en algunos casos obviamente están más expuestos y sobre todo son más vulnerables, porque no se pueden defender o porque no lo pueden contar o lo que sea, entonces claro, habla de eso, de lo importante que es concienciar a las familias de que hay que educar en la sexualidad a todos nuestros hijos, pero eso, no se puede dejar fuera a nuestros hijos cuando tienen alguna discapacidad, porque eso no nos va a ayudar para nada, al contrario, que los puedes dejar que no entiendan algunas señales y todo eso, entonces bueno, ya yo os hago la última parte, se puso un poco turbia, pero en general no es el tono del libro, el tono del libro está hecho simplemente eso, para denunciar ciertas cosas y para contar algunas experiencias personales, de diferentes personas para darle visibilidad, y nada, en general eso me ha gustado mucho, le he puesto 5 de 5 estrellas porque me parece que es algo necesario, que está bien hecho, con esto, es todo muy dinámico con una de las preguntas que le van haciendo a diferentes asociaciones y todo eso, así que lo recomiendo, y luego, que más, deciros, a ver con el libro de Queer Heroes, llevo ya casi la mitad, la verdad que era para ir leyendo así poco a poco, pero estoy en el 46%, llevo 100 páginas de 220, o sea, no he llegado todavía a la mitad, pero ahí estoy, es muy interesante, porque te va mezclando las biografías de diferentes personas, de muy diferentes culturas, de diferentes momentos, entonces eso se hace como muy dinámico, yo digo que son cosas muy breves, no una biografía muy rápida, muy breve, por ejemplo acabo de leer la de Marcia Johnson, que es una de las transexuales que estuvo en el incidente de Stonewall durante, bueno, que estuvo, que fue casi el motor del incidente de Stonewall, en lo que hoy en día conmemoramos como el día del orgullo, y bueno, muchísima más gente, tanto conocidos como para mí desconocidos, entonces eso es algo que me está gustando mucho, y ya digo, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, de diferentes épocas, y eso me parece que está muy bien, y ya digo, es un libro muy ameno de leer, y como viene también con las ilustraciones, pues la verdad es que te lo bebes, y también he empezado, el ascenso a lo divino de Nion Yang, es un libro súper corto, 135 páginas, y estoy en la página 61, o sea que también casi llegando a la mitad, de verdad que es un libro que casi puedes leer de una sentada, me está gustando mucho, así como el tercero, este es el cuarto dentro de la sala del tensorado, y así como el tercero estaba contado de una manera original, con los recortes de noticias, cartas, diarios y tal, este también se ha contado de una manera especial, y es que está contado en segunda persona, lo cual me viene súper bien, para un vídeo que voy a grabar ahora, de narradores en segunda persona, y de momento bien, nos está contando la historia de una cortesana, que se convierte en rebelde, que bueno, de momento estamos viendo eso, cómo se convierte en rebelde y eso, así que nada, muy bien, de momento no tiene mucho que ver con los anteriores, así que vamos a ver cómo se encauza todo, para llegar a un punto común, pero ya digo, lo estoy disfrutando y leyendo súper rápido, la verdad, así que genial, entonces bueno, ya me he leído dos de los cuatro libros, que quería leer para este blog, así que fenomenal. Bueno, pues es martes, deciros que me acabo de terminar, el ascenso a lo divino, de Nion, Yang me ha gustado mucho, nos cuenta la historia de un personaje, que ya conocíamos, y yo no me estaba dando cuenta, hasta mediado el libro, pero bueno, tengo que decir que nos da como una visión global, de lo que es como un cierre de un círculo, a la saga, así que ha estado muy bien leerlo, a ver, creo que este libro para mí está, entre mis favoritos de la saga, son cuatro, de momento yo creo que el que más me ha gustado es el tercero, y luego irían este junto con el segundo y por último el primero, pero bueno, creo que es una saga original y que merece la pena leer, aparte aquí tenemos una relación, de amor o romántica, o como lo quieras llamar, entre dos mujeres, cosa que últimamente parece que cuesta encontrar, o por lo menos a mí me cuesta, no sé, a lo mejor es que no estoy yo muy pendiente de este tema, o sea muy al día, o no sé cómo explicarlo, pero bueno, eso, y luego, me he empezado Cenicienta ha muerto, llevo un 8%, es un libro de trescientas y pico páginas, así que bueno, no llevo mucho, como podéis ver, es un libro de fantasía, un mundo de fantasía, en el que 200 años después de la muerte de Cenicienta, las cosas están bastante mal para las mujeres en esta época, como no, entonces tienen que casarse obligatoriamente, creo que es a partir de los 16 años, pues cada año tienen que ir a un baile para conocer marido, y si no lo consiguen a la tercera vez, pues su vida cambia completamente, o sea, las ponen como criadas, o cosas así, entonces bueno, tenemos aquí a nuestra protagonista, que está enamorada de una chica, de su pueblo, entonces obviamente, eso no entra en sus planes, lo de casarse con un hombre, en uno de estos bailes, pero obviamente lo tiene que hacer, y al mismo tiempo, estamos teniendo como desapariciones, y muertes, en este pueblo, así que bueno, de momento, es todo lo que he leído, no he leído, no he leído mucho, pero bueno, es el último libro que me queda para lo que yo quería leer, para este blog, luego del de Queer Heroes, la verdad es que no he leído más, así que bueno, voy con eso igual, y nada, son los dos libros que tengo mancha para el reto, bueno, es domingo, vengo a hacer una pequeña actualización, porque hoy es domingo, ¿qué? 19, y este blog está yendo mucho más lento, de lo que yo esperaba, esperaba ya a día 15 o así, haber terminado la primera tanda de libros, y la verdad es que no ha pasado, sigo un poco atascada, con el de Cenicienta ha muerto, os digo, voy en el 37% del libro, o sea no ha llegado ni en la mitad, la verdad es que, me está resultando un poco, indiferente, iba a decir aburrido, pero no es realmente así, es como que me esperaba otra cosa, y es como el típico libro así, de fantasía juvenil, de una chica que vive en un sitio, oprimido por un emperador, director, presidente, y entonces pues eso, esta adolescente tiene que luchar contra el sistema, y tal y cual, entonces es como que me está resultando un poco, eso, aburridillo, llevo el 37% de la bibliografía, no he leído más, la verdad, están siendo unas semanas, un poquito estresantes para mí, espero que la cosa mejore, porque esta semana, que se acaba el cole, pues yo cojo vacaciones, dos semanas casi, y entonces bueno, espero que en mis vacaciones, poder ponerme, al día, con otras cosas, que he ido dejando de lado, porque yo que no llego a todo, así que eso, ahora que se acaban, el curso, los extraescolares, todas estas cosas, pues a ver si puedo relajarme, un poquillo, y terminar algunas cosillas, que quería terminar, y nada, bueno es, no sé qué día es, es martes, empiezan hoy mis vacaciones, estoy oficialmente, de vacaciones, está lloviendo, y se va a tirar lloviendo, yo creo que en todas mis vacaciones, es que ole por mí, bueno, voy a estar de vacaciones, nada, hasta el 4 de julio, así que, bien, estoy aquí hoy, porque por fin me he terminado, el libro de Cenicienta ha muerto, por fin, le he puesto 3 estrellas, en Goodreads, pero es que me dan ganas, de bajarse la 2, es que estoy a esto, de bajarse la 2, bueno, voy a pensar un poquito, y ya era lo que hago, porque la verdad, es que no me, no, no me ha gustado, esa es la verdad, le he puesto 3 estrellas, porque a pesar de que a mí, no me haya gustado, no me parece que sea, un libro mal construido, sino que tiene, muchísimos clichés, o sea, a mí la portada, de este libro, siempre me llamó, muchísimo la atención, me parece que tiene una, la portada tiene una fuerza, que luego no encuentras en el libro, vale, sí que tiene una parte original, de, que la protagonista, no es solo, una adolescente, que no quiere seguir las reglas, y tal y cual, sino que es una, protagonista lesbiana, y una relación de mujer, mujer, en este libro, es lo más original, que tiene este libro, todo el resto, cualquier libro de literatura juvenil, de estos, que hemos visto, desde los juegos del hambre, hasta que a multiplicarse, pues más o menos, es lo mismo, decir a su favor, que es un tomo único, no es una teoría, ni nada de eso, pero, no sé, me ha parecido, aburridillo, la verdad, y todo como que ha ido, por lo esperado, tú cuando empiezas el libro, ya sabes por dónde van los tiros, y a la mitad, ya sabes cómo va a terminar, o sea que, no, no, no me ha gustado, pero bueno, eso, me he leído ya entonces, cuatro, de los nueve libros, que me tenía que leer, para este blog, que bueno, era mi idea leer, para este blog, hoy es 21 de junio, vale, o sea que voy de cráneo, para la segunda parte, de este blog, ya os lo digo, lo voy a empezar ahora, a grabar, pero bueno, antes quería, repasar con vosotros, lo que he conseguido, en este blog, y es que, con el libro, Cinecienta Muerto, he conseguido la categoría, de libro juvenil, con el Ascenso a lo Divino, de Nyon Yang, he leído, la categoría de fantasía, con el manga de Supernatural, la categoría de manga, gracias Pachi, y con el libro, Sin Barreras en Armarios, el de ensayo, así que bueno, así va de momento, mi, mi orgullo, mi orgullo no, mi julio orgulloso, así que nada, hasta aquí este blog, gracias por acompañarme, durante estos 21 días, de tortura, de tortura no, solo me ha sido una tortura, este último libro, la verdad, que me ha costado terminarlo, con el libro, The Queer Heroes, que es el libro, este de biografías, no he avanzado más, donde estaba, en el último punto, que os lo dije en este blog, ya no me acuerdo, donde era, más o menos por la mitad, me parece, pues ahí sigo, así que nada, espero, veros en el siguiente blog, y nada, un saludo.